Hola que tal amigos, acá estoy una vez más con un nuevo video y pues acá pasar la primera nevada acá y pues así es como estamos pasando fin de año, navidad que ha pasado y pues ahora estamos fin de año y como podemos observar pues todo lo que está cayendo por acá, pura nieve pues así es como ando con tantas, con tantos jackets o tantas chamarras pero como ustedes pueden observar el árbol por acá pues feliz navidad, espero que la hayan pasado bien y pues un prospero año nuevo verdad amigos y bendiciones y que la pasen en paz y alegría y armonía con toda la familia que es lo más principal amigos y nosotros pues acá estamos pasando este año nuevo con mucha nieve, muchísima nieve voy a poner la cámara para frente para que ustedes puedan ver ok amigos así es como está por acá, como ustedes pueden observar los árboles por acá la cantidad de nieve que se ha acumulado por acá y pues ahí está el arbolito como les había mencionado amigos y pues así es como estábamos por acá hay un fuerte frisísimo que casi se me congela la mano por poquito más y pues voy a limpiar poquito acá, voy a dejar el teléfono por acá y pues acá me van a ver limpiando la nieve de la casa y pues ahorita voy a agarrar la pala ok amigos ahorita voy a limpiar por acá todo el camino y pues no sé si me alcanzan a ver por ahí aquí estoy limpiando todietita la nieve la verdad amigos no se aguanta ocupo guantes y pues voy a ver si consigo un par de guantes porque la verdad no se aguanta lo frío y pues las manos casi se le ponen morado voy a pausar un ratito el video y pues luego sigo enfocando amigos bien amigos ahora pues tengo la cámara ahí enfrente y pues saqué también al perrito a pasear acá entre la nieve y pues es algo extraño porque también es su primera nevada y pues vamos a ver qué es lo que va a ser ahorita pero la verdad que está frisísimo y pues la verdad pienso que va a buscar ¡Rosy! va a buscar de la casa de nuevamente ahí va como va saltando por ahí como pueden ver está experimentando la nieve la primera vez y pues por acá viene no sé, está feliz está muy feliz en ver la nieve y pues salió un rato afuera pues lo saqué porque la verdad pues se la pasa encerrado en la casa de verdad y pues así es como está ahora pero así es como está por acá amigos sigue cayendo la nieve como puede observar todos los árboles y todas las casas por ahí y pues bendiciones amigos voy a dejar este video por acá amigos pues la verdad está haciendo mucho frío y pues ahí está la perrita por acá ahí viene por acá jugando y pienso que ya va a querer entrar pues lo voy a entrar ahorita porque está muy frío y pues bendiciones amigos y pues que la pasen bien en estas fiestas y pues nos vemos en el próximo video pues a lo mejor voy a salir a jugar en la nieve tengo unas patinetas que es de nieve y pues voy a salir y pues vamos a salir con los niños y pues bendiciones amigos y pues que la pasen bien y pues que tengan un bonito día y pues por acá estamos nosotros echándole ganas y pues aquí vamos llegando hasta donde las nubes acarician las montañas